Nos desayunamos, nos sorprendimos con esta noticia que publicó en tapa el diario Liberal. Aquí la tenemos, precisamente, un alto riesgo para los usuarios, dice el título que ustedes ven, que abre la portada del diario Liberal. Exjueza benefició con cautelares a 60 taxis que no cumplían las normas. Entonces, allí la imagen de la ex magistrada, a ver si nos ajustamos en la imagen, allí se puede observar a María Lucrecia Martínez Llanos, la jueza que renunció y que después fue imputada, estuvo detenida en la causa cautelares, en la que también acaba de ser procesado Luis Manuel Pericaz y el resto de los magistrados que dejaron el Poder Judicial el año pasado. La justicia detectó que la doctora Lucrecia Martínez Llanos les otorgó medidas de protección durante dos años, lapso en el que circularon por la ciudad capital en pésimo estado de conservación y sin contar con el seguro que marca la ley. La ex magistrada les renovaba las cautelares automáticamente cada tres meses. Esto es lo que dice la información del Liberal, además también el otro título, dando cuenta de lo que podría suceder a futuro. Meritúa la responsabilidad que le cabe a la municipalidad de la capital, que nunca apeló la resolución de la ex jueza, aun cuando estaba en juego la seguridad de los vecinos. Dice la noticia, precisamente nos vamos a ocupar en conocer algunos otros aspectos de lo relacionado a estas decisiones escandalosas que tomó esta ex jueza, María Lucrecia Martínez Llanos, que recordemos, se vio envuelta en esta causa de corrupción, como decíamos, en las que fueron procesados ella y otros ex magistrados junto a un empleado judicial, más el empresario Luis Manuel Pericaz. Pero vamos a ajustarnos a lo que se acaba de conocer de lo que queda del juzgado del crimen de primera nominación que estaba a cargo precisamente de Martínez Llanos. ¿Qué es lo que se advierte de estos controles que se vienen realizando? Esto surge en el mes de diciembre, cuando una persona viene a solicitar, un profesional viene a solicitar que se le renueven las cautelares para que pueda circular con su flota de vehículos, una persona y su hijo que estaban trabajando con alrededor de 60 automóviles en esta capital. Por eso es que nosotros también titulamos dos años de cautelares para 60 remises con todo lo grave que eso significaba, porque de alguna manera era otorgarle impunidad, por eso hablamos de blindaje, de protección, de resguardo a estas personas que estaban explotando el servicio semipúblico de transporte. Bueno, vamos a detenernos en estos puntos que tiene la placa. Se ahorraban alrededor de 3.000 pesos por automóvil. Es lo que dejaban de pagar en la municipalidad para renovar sus habilitaciones. ¿Qué incluyen estos 3.000 pesos por auto? Y gastos administrativos, distintos tributos que se debe pagar cuando uno quiere renovar la habilitación de un taxi o un radiotaxi. Evitaban de pagar rentas, evitaban de pagar los seguros. Ustedes saben que los remises pagan un seguro para el chofer que está alrededor de 200 pesos y el seguro contra terceros, un seguro obligatorio que puede estar entre 400 y 500 pesos. Nada de eso pagaron estos 60 automóviles durante dos años. ¿Por qué? Porque precisamente tenían las cautelares. Evitaban todo tipo de control. Evitaban todo tipo de control. En cada operativo que detenían a estos automóviles, lo primero que exhibían era una copia de la medida cautelar otorgada por la jueza Martínez Llano. Por lo tanto, los agentes de tránsito, la policía, no podía exigirle absolutamente nada al chofer, ni siquiera licencia de conducir. Apenas, quizás, el documento nacional de identidad. Pero después, ningún otro control. Ningún otro control, así como están escuchando. Por lo tanto, estaban habilitados a circular por toda la ciudad como dueños realmente con absoluta impunidad. Después, ¿qué más se conoce a partir de esta investigación? Que desarmaban automóviles. Algunos que tenían alguna falla mecánica, algún desperfecto, inmediatamente lo cambiaban, inmediatamente se le ponía otro equipamiento de otro vehículo, se cambiaban, miren ustedes este detalle, no menor, se cambiaban hasta las patentes. Se desarmaban autos, se cambiaban patentes. Esto también les posibilitaba evitar los controles de la división automotores de la policía de la provincia. Por ejemplo, en caso de algún operativo riguroso que quisiera controlar número de chasis, número de motor, dominio de cada auto o no, simplemente el chofer exhibía la medida cautelar y podía seguir circulando, pasaba ese control. Andaban con absoluta impunidad. Todo esto se desprende de distintas testimoniales que obran, que existen en el expediente, que tiene alrededor de 200 fojas. Un cuerpo de 200 fojas, bastante, bastante voluminoso. Todo esto que se estaba tramitando en el juzgado de crimen de primera nominación y que se debe, lo se descubrió en el mes de diciembre cuando venció la última cautelar. A quien recurrieron al doctor Darío Alarcón solicitándole la renovación de esta medida cautelar. Pero precisamente es en el momento en el que, bueno, advierten entonces o se alertan a revisar y se ponen a revisar qué es lo que habían argumentado, qué es lo que habían argumentado para otorgar estas cautelares. Bueno, según las presentaciones que hicieron y que todo está documentado en los expedientes, lo hacían para resguardar la fuente laboral, porque entendían, esto es lo que argumentaban, esto es lo más importante quizás de la fundamentación de por qué solicitaban las medidas cautelares y por qué se las otorgaban. Porque entendían que existía un riesgo en el derecho al trabajo para preservar la fuente laboral. Quizás con el compromiso de en algún momento hacer todo el trámite correspondiente. Pero la pregunta que queda flotando en el aire todavía es qué es lo que sucedía con los mecanismos de control. El primero era el Ministerio Público Fiscal. Ustedes saben que durante dos años hubo reiterados dictámenes fiscales adversos, negativos. La fiscal Aida Farrán, que dictaminó en cada una de las presentaciones donde solicitaban la renovación de habilitación, solicitaban las cautelares, que se le otorguen este beneficio de las medidas cautelares, dictaminaba en contra. Dictaminaba en contra, diciendo que no era procedente el pedido que se hacía porque no es materia penal. Se trata de una cuestión meramente administrativa. El Poder Judicial no tiene el poder de policía para controlar este servicio semipúblico de transporte. Por lo tanto, también se advierte, y esta es información que sale desde los mismos tribunales, tampoco la Dirección de Tránsito había apelado durante dos años este beneficio que se le estaba otorgando de manera deliberada al dueño o a los dueños, padre e hijo, de estos alrededor de 60 automóviles que estuvieron circulando sin ningún tipo de documentación. Con el riesgo que eso implica, decíamos, no tenía seguro el chofer, no se sabía quién manejaba esos autos, no se les podía exigir el carnet profesional que se debe otorgar, a donde muchos de ustedes seguramente conocen todo lo que significa tramitar una licencia de conducir, certificado de antecedentes penales, saber condiciones de salud, si un chofer está habilitado o no para conducir un vehículo de transporte semipúblico, un vehículo que se encarga de trasladar pasajeros. No tributaban ningún tipo de seguro gracias a estas cautelares que recibieron con las que fueron beneficiados durante dos años. Es una causa que comienza a tener una nueva etapa, que a partir de ahora seguramente va a tener una nueva investigación y se va a profundizar distintos aspectos bastante graves, bastante graves de lo que ha sucedido durante dos años con estos automóviles que estuvieron circulando con absoluta impunidad.